DJ, suelta la vagina Si Ya Que heavy Amplio a la gente de la guaya ya Rancuara y se roba El pecado Amplio a la gente El diputado y se roba Si tú quieres que la buena cambie Ven corriendo, échate para acá Para que bote por Frank y Mautista Que es el diputado de Paz Que es el diputado de Paz Que es el diputado de Paz Comunitar y sabe trabajar Pa' que no te compliques la fiesta Contra con tu dedo, tú estás El diputado de Paz 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 Comunitar que todo tiene El diputado de Paz Comunitar que todo tiene El diputado de Paz ¡Amojo! Para la gente de la cera de Paz La diputada de Paz El que te lo quiere ¡Allá! y 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